¿Por qué es el día en que se quita la mascarilla? ¿Has decidido seguir usándola con normalidad? Ha sido un acto reflejo, salgo del metro y de verdad que se me ha olvidado, o sea, quitarmela. Después de tanto tiempo, ¿verdad? Ya es una costumbre más. Se me ha olvidado, o sea, pero no por otra cosa, no he pensado ni en ella, no he pensado ni en qué la llevaba. Pero tu idea es ahora en espacios abiertos, bueno ya se podía en espacios abiertos, pero en el resto de tu vida social seguir llevándolo con normalidad, ¿cuál es la idea que tienes? Depende, si no guardo la distancia de seguridad yo voy a seguir llevándola, o sea, evidentemente. Es que todavía no estamos para nada libres del COVID, ¿no? Ah, yo creo que no, yo creo que no, que eso está ahí, que eso está ahí, o sea, igual que la semana pasada, o sea, que la llevábamos y yo pienso, yo desde luego me voy a proteger. Pues por si acaso, porque todavía no se ha pasado todo, así que bueno, hay que cuidarse. ¿No te convence, por tanto, el que haya acabado la pandemia? No, no, todavía voy a esperar un poquito más. ¿La seguirás llevando, me imagino, en cualquier acto, en cualquier sitio? Sí, sobre todo donde hay mucha gente, sí, pero luego igual, no sé, por ejemplo, ahora que no hay tanta, pues igual sí que me la podría quitar. ¿Nos cuentas por qué sigues llevando la mascarilla? Ah, no sé, creo que se ha vuelto parte de mí. Ah, sí, ya te has acostumbrado tanto que ya... ¿No te planteas quitártela, a pesar de que hoy es el día en que ya podemos ir por todos los sitios sin ella? Bueno, ¿es que tú algunas excepciones? No, no, pero es que salgo del metro y ahí sí aún sigue siendo obligatorio, por eso me la he dejado. ¿Y te has acordado de que la llevabas puesta? Eso, ajá, se ha vuelto parte de mí, como dije. Pero tu idea es seguir llevándola en espacios cerrados, yo que sé, en el supermercado, cuando entres a algún sitio, ¿es seguir llevándola o no? ¿O ha sido porque ahora ha sido un acto reflejo al salir del metro? Creo que ha sido un acto reflejo, pero no he pensado quitarmela tampoco. ¿Te veo que llevas la mascarilla todavía? Sí. ¿Y eso? Porque no me fío del Pedro Sánchez este, ni de la madre que lo parió al Pedro Sánchez. Ah, sí, ¿no te fías, no crees que sea el momento todavía de quitarse la mascarilla? ¿Con 20 millones de chinos confinados nos vamos a quitar la mascarilla? ¿Usted cree? Para nada, para nada. O sea, ¿que crees que vienen tiempos malos todavía con el tema de la pandemia? Eso no se acaba, no se acaba, ni se ha acabado ni se acabará. Yo no sé si es un negocio de las farmacéuticas o qué, que yo viendo ya tantas historias, yo pensaría que es un negocio de las farmacéuticas, para sacarnos la pasta y para jodernos a todos. Pero por si acaso lo pillas, mejor no pillar al bicho. Sí, no, yo, puede que lo pille. Pero nadie me va a decir que no me he protegido. Y sigo protegiéndome. Y mi gente también se sigue protegiendo. En la calle y todo, ya veo, o sea que en espacios interiores ni te cuento. En espacios interiores me pongo doble, por si acaso. Te veo con la mascarilla, que es porque estás en el campo de petanca, porque tampoco te fías como el compañero. No, bueno, es que yo lo pasé, bueno, estuve 23 días en la UCI en Barcelona y lo pasé mal y de momento no me fío, ¿no? Ya, claro. ¿No quisieras volverla a coger? No, 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 ya. Aparte, aunque la quiten del todo, yo la voy a seguir llevando. Estuviste en la UCI 20 y tantos días. ¿Te han quedado secuelas? Bueno, en las piernas y tal, lo que me han dicho es que camine bastante y tal, pero bueno, dentro de lo que cabe, bien. Lo pasé mal, pero bueno, bien. ¿Y te hace sentirte por lo menos algo más protegido el seguir llevando la mascarilla? Sí, sí, sí. Sobre todo lo que me comentaron, que sobre todo lo que más me protegía era la mascarilla. O sea, que vino para quedarse y que, bueno, que de momento yo la voy a seguir usando. ¿Piensas que tardaremos mucho en quitarnos la del todo? Hombre, yo creo que quizás la gente de más edad igual sí se debería de proteger. Yo creo que sí, que tardaremos al menos un par de años más, si no viene otra cosa. Sí, el COVID-2023. Sí, sí, sí. Que yo creo que por lo que hablan, que en Shanghái está habiendo otra tanda. O sea, que ya veremos. Dicen que igual aquí llegaría para lo que es el tema de invierno. O sea, que ya veremos. ¿Le veo con la mascarilla puesta? Sí. ¿Que hoy ya se la puede quitar uno hasta en interiores? No importa, pero yo la llevo. ¿Vas a seguir con ella puesta? Mientras pueda, sí. ¿Sí, no? ¿No te fías nada del bicho? No me fío nada del bicho. ¿No vaya a ser que lo cojas? ¿Cuanto más protegido, mejor? Bueno, pues si lo coges, lo coges. Pero por lo menos tomar precauciones. Eso, las precauciones es lo primero que hay que tener. Así que nada. ¿Así que tu idea es seguir llevándola en todos los sitios? Bueno, todos los sitios. Ahora, por ejemplo, voy a coger el coche y me la voy a quitar. Porque va solo, ¿no? Claro. Pero bueno, me imagino que en transporte público, por supuesto, hay que seguir llevándola, etc. Pero cuando vayas a entrar a cualquier local, continuarás con ella puesta. Pues sí. No vaya a ser que ande por ahí, que todavía el COVID no se ha ido, me han dicho. Eso dicen. ¿Te veo con mascarilla? ¿No te la quitas todavía? No, todavía no. No, ¿eh? ¿Y eso? No, hay que prevenir. Sí. Entonces, ahorita, pues, por aquí por andar, mientras uno anda solo, pero en sitios más confeccionados, y me la coloco. Claro, hay que cuidarse todavía. Estamos muy pronto para quitárnosla. ¿Te parece pronto? Sí, claro. O sea, sí, estamos cansados de tenerla, pero es muy pronto. Quitarla así como tan a la ligera, suavecito. O sea, que te vas a tirar todavía un tiempo con ella. Sí, Dios quiere, sí. Esperar a qué pasa. ¿No te da confianza la situación actual de la pandemia? No, la confianza es buena, pero la desconfianza es mejor. Hay que esperar qué pasa con todo esto. ¿Te veo con mascarilla todavía? Sí. Y además la FFP2 esta. Sí. ¿Vas a seguir con ella puesta? Ya veremos. ¿De momento? De momento sí, de momento sí. ¿Y eso? Bueno, cada uno es muy libre de poder llevarla o no, ¿no? ¿Te parece que es pronto igual para quitársela? Pues sí, el miedillo ese siempre lo tienes. Sí. Así que seguiré un poco más a ver cómo va funcionando esto. Hasta que veas un poco cómo evoluciona tu mascarilla. Exactamente, yo hasta que vea cómo va la cosa, seguiré con la mascarilla. ¿La quitas? Pues de momento no. ¿Has escuchado las cifras después de vacaciones? Ya, ¿verdad? Sí, da miedo. Son un poco preocupantes, como para ahora de repente que ya se ha ido todo, ya se han ido todas las preocupaciones, ya se han ido todos los sustos, pues si está el hospital lleno. Entonces, como que creo que hay que ser un poco de cabeza y a ver, te lo puedes quitar en una reunión, pero a ver, pero con un poco de cabeza. No, como está haciendo ahora todo el mundo, ¡ala, viva la vida! Como estaba ayer todos los bares, estaba todo. Digo, ¿pero qué es esto? ¿Que es que dejamos de tener familia para preocuparnos? No, esto no se ha ido porque digan, nos quitamos la mascarilla y ya se han ido todas, no. Todos los sustos, todos los miedos, no. Hay que ser un poco, tener un poco de conciencia, que no vivimos solos.